Soy originario de Huachinera, Sonora, un pueblo hermoso en la Alta Sierra de Sonora. Hay pocas oportunidades aquí en el pueblo. Entonces, la gente, como es luchadora, sale a los Estados Unidos, como hicieron mis padres, como yo, como mis hermanos, a trabajar al otro lado, de joven. El lugar donde yo estaba, lejos de ser un infierno, fue una universidad, porque pude lograr muchas cosas a través de ese golpe que fue tan duro para mí y para mi familia, que me enseñó a edificarme en cuerpo, mente y alma, para yo poder edificar a quien me escuche. Y la vida es curiosa porque la vida nos quiebra, pero nos hacemos más fuertes en los lugares rotos. La salida de aquí del pueblo, lo que más nos dio es una energía de emprendimiento para traer, aparte de la economía, traer otras ideas de una mejora continua que hasta la fecha, a mis 70 años, sigo aprendiendo porque lo único que sé es que no sé nada. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Hola tiburones, mi nombre es Horacio Dávila, creador y fundador de dos productos. En primer lugar, Viva Socks, una combinación especial de calcetín plantilla, la misma que aporta confort, comodidad, higiene, elegancia y el verdadero look sin calcetín. Este producto se puede usar en cualquier tipo de zapato. El segundo producto que ofrezco viene siendo los tenis Viva Kicks. Viva Kicks viene siendo el primer calzado ofrecido al mundo entero para usarse sin calcetín convencional, ya que lleva incluida e integrada esta plantilla, mi producto estrella. No me entra. Yo busco también una segunda oportunidad. El caso es de que tuve problemas, duré en prisión varios años. Ya hace tiempo pasado, y en los últimos cinco años me he dedicado a este producto. Por eso es que a través de mi honestidad, transparencia, le pido al mundo, al mundo entero, no nomás a ustedes, una segunda oportunidad. Ahora, tuve la oportunidad de ofrecer una campaña de fondos colectivos donde logré vender 1,450 pares de Viva Socks, solo Viva Socks, recaudando 185 mil pesos. Son las únicas ventas que he tenido, por decir. Le he invertido yo más de 3 millones de pesos a este producto. Ya llevo más de tres años invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero. Y estoy pidiendo, pues, un millón de pesos por el 20% de la empresa Viva Socks. Horacio, ¿qué te hace suponer que la gente quiere unos tenis con una plantilla semicalcetín? ¿Qué te hace suponer eso? ¿Tienes algún estudio de mercado? ¿Lo probaste? ¿O por qué crees que la gente lo quiere? Investigación de mercado he batallado por lo que es el producto innovador. No se ha visto en todo el mundo. Primera vez que se ofrece este producto al mundo entero. Y, hijo, al menos un calzado con la plantilla calcetín ya integrada. Oiga, don Horacio, a mí me parece que está padrísimo y los tenis están comodísimos y esto está comodísimo. ¿Sí sabe que hay estos calcetines chiquititos? Sí, exacto. Completos donde no se ve el calcetín y te pones el zapato y haz de cuenta que traes calcetín. Yo me pongo de esos porque para lo que necesito el calcetín, si no andaría descalzo, es para no rasparme o no lastimarme justo el talón. Sí. Y esto justo lo que no tiene es protección para el talón. A mí se me hace, desafortunadamente, muy poco práctico. Dices que es para todo, yo no pude ni siquiera ponérmelo. O sea, yo quiero ser muy transparente, como usted nos ha pedido que seamos. Y esto no le veo mercado. Como le dijo Arturo, los tenis chiquitos, delgaditos, son superiores a este producto. Y a este tampoco le veo ningún diferenciador. Me da muchísima pena. Esa es mi versión. Ojalá yo me equivoque. Yo le invito a no seguir invirtiendo. Que de veras, primero haga usted un estudio de mercado de cuánta gente le podría comprar esto. Y yo le ofrezco que cuando tenga usted un estudio de mercado o yo apoyarlo a ver cómo le hacemos para que usted vaya siguiendo pasos que no le hagan perder más su dinero. Sí. Por lo pronto, yo estoy fuera. Muy bien. Don Horacio, yo también creo en las segundas oportunidades, sin ninguna duda, y lo felicito por estar parado aquí, este, de una sola pieza en frente de nosotros y tener la valentía y el corazón de decir, ya estuve preso y ahora quiero salir adelante. Pero para el negocio, por lo pronto, estoy fuera. Don Horacio, yo le quiero dar una sugerencia. Sí, dígame. Le has dedicado tanto tiempo a esto y le has metido tanto dinero. Y una parte muy importante de tu patrimonio, que mi sugerencia es, haz un estudio de inmersión. Es un tipo de estudio de mercado donde tú te vas literalmente a vivir a las casas de los consumidores un periodo de tiempo durante el día y ves cuáles son los hábitos y la forma en la que usan los tenis. Ahí vas a poder replantear el negocio y dar una oferta que sea mucho más atractiva para la gente. Te deseo mucha suerte. Yo estoy fuera. Gracias. Don Horacio, a pesar de felicitarlo y animarlo a que siga buscando su camino porque se ve que lo va a encontrar, porque es muy creativo, en esta oportunidad tengo que decirle que estoy fuera. Muy bien, gracias. Don Horacio, yo creo que usted está en un callejón sin salida, pero hay que ver las cosas para adelante. A mí me tocó que mi papá toda la vida estuvo planeando hacer un juguete que era un rebotador de pelotas, pero no lo dejábamos que lo hiciera hasta que tuviera un pedido formal. Sí. Le piden comprarle diez mil. No más que el que hizo el pedido se rajó. No más porque sí. Y entonces, en vez de entercarnos, yo estaba muy chavo. Pero le dijimos a mi papá, mira, vamos a tratar de desplazar lo que podamos de lo que ya tenemos, pero no vas a ser ni uno más. Ni uno más. Ni uno más porque todos ellos que son súper inteligentes le dijeron lo mismo. Y todos ellos son de buenos sentimientos. Y no lo podemos dejar fracasar más allá de lo que ha pasado. Yo lo viví el día 24 de diciembre, en vez de estar cenando con la familia, estábamos vendiendo en Julio C.P. a los mendigos rebotadores. Hasta las dos de la mañana. Usted no puede cometer ese error. Yo no quisiera que lo hiciera. Todos tenemos algunas oportunidades. Claro. Eso es lo de menos. Todos tenemos historia. Es eso. Vale, es más. Pero lo que no tiene historia es entercarte en algo que no ha jalado. Sí, claro. Entonces, párele a este relajo. Vea qué tiene. Vamos a ver cómo le ayudamos con lo que tiene. Capaz que se los podemos comprar para alguna fundación o algo. Muy bien. A ver qué se recupera. Ahorita es afuera. Estoy fuera, sí. Sí, pues como... De acuerdo. A buscar esa tercera oportunidad, don Horacio. Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Horacio. Gracias a usted. Me llevo energía de los comentarios que hicieron, de la recepción que tuvieron con mi persona en primer lugar y con mi producto. No le vieron el futuro que yo le veo. Voy a tomar en serio los consejos que me dieron de no invertir más dinero en esto. Qué triste caso que pongan dinero sin validar el mercado. No. 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 Gracias por ver el video.